¡Juntos! ¡Lo conseguiremos! ¡Duelo a muerte por equipos! ¡Nadie lucha solo! ¡Duelo a muerte! ¡Toma granada! ¡Vamos los primeros! ¡Hemos perdido el primer puesto! ¡Viene una granada! ¡Vamos los primeros! ¡Vamos! 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 ¡Vora! ¡Vamos! 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 ¡Hemos perdido el primer puesto! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡Suscríbete! 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 ¡Appu intéressant! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Partillería enemiga! ¡El avión de reconocimiento nos encontrará! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Nos vemos en el infierno! ¡Granada! ¡Vámonos! ¡Voy a lanzar una granada! ¡Cuidado granada! ¡Voy a lanzar una granada! ¡El avión de reconocimiento nos encontrará! ¡Toma granada! ¡El avión de reconocimiento nos encontrará! ¡Que se ahogue! ¡Vamos! 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 ¡Aléjense de los muros! ¡Avillón de reconocimiento enemigo justo encima! ¡El avión de reconocimiento los encontrará! ¡No se rindan, casi son nuestros! ¡Sin rendición! ¡Pabellón de reconocimiento enemigo justo encima! ¡Marines, espectacular! ¡La hostia! ¡Los hemos machacado!